Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está como lo recibió a fuerza de plomo, un Rappi, lo recibió a fuerza de plomo. Fue testigo de lo que pudo ser una tragedia. Su colega y amigo Osvaldo Elizaga, un repartidor motorizado de Rappi, fue amenazado con una pistola justo en el momento que entregaba un pedido de comida en San Isidro. Mira la pistola que tiene en la mano, Ander. Mira la pistola que tiene en la mano, Ander. Todo ocurrió en la calle Ricardo Angulo. El sujeto en todo momento apunta con la pistola a su víctima. Es más, entre sus amenazas manifiesta que intentaba vengar a los peruanos que fueron asesinados por ciudadanos venezolanos. En un momento yo me vi muerto porque él me puso la pistola en la cabeza, fue que no le ejecutó. Si le ejecuta, fuera otra historia. ¿Qué te dice? Que en el momento que me pone la pistola en la cabeza me dice, ¿cómo es eso? Y me perdonó la expresión. ¿Cómo es eso que los venezolanos ponen a su padre, están matando a los peruanos? Es ahí donde me pone la pistola en la cabeza y me hace accionar dos veces y no le acciona. Según indicó la víctima, por testimonio de los vecinos de la zona, el pistolero estuvo haciendo las mismas amenazas con otros deliveries de nacionalidad venezolana. La vecina también me dice, corra hijo porque le he de temprano, está lanzando disparos. De temprano tiene llamadas, esa denuncia, que de temprano estaba lanzando disparos. La víctima al correr pudo dar aviso al serenazgo y la policía. Él fue derivado a la comisaría de San Isidro mientras su agresor fue llevado a la de Miraflores. Los representantes de la Unión Venezolana en el Perú, así como el embajador de Venezuela, Carlos Escul, llegaron a la comisaría de San Isidro para brindarles apoyo legal a Osvaldo Elizaga.